Mi nombre es Liam, Fadewood, y hoy vamos a ver el video de cómo limpian un peluche de Mario. Así que voy a bajar un poco el volumen, sin necesidad de las notificaciones, y sin spoilers. Ahora veamos. Ah, ese es el trozo de tierra donde incluyen a Mario. Ya veo, ya veo. Oye, yo recuerdo ese quick de color amarillo. Siempre lo promocionaban en la tele, pero ahora ya no. O no sé, no sé si en otro canal están promocionando ese quick amarillo, quicks amarillo, si lo dije mal. Pero yo recuerdo que ese quicks, cuando yo era chico, ese quicks amarillo siempre lo promocionaban en la tele. Va haciendo el fregadero, unos palmazos, el bigotito. Ah, espuma de afeitar, bien. Sí, cualquier peluche necesita espuma de afeitar para hacer lavado. Cualquier personaje que compres en el tiangui siempre va a estar sucio, así que hay que lavarlo bien, bien. Afeitándole su bigotito. Ya ahí lo vemos cómo lo están lavando con un cepillo de dientes, un... Una de esas brochas. Unas apachurraditas más. Mario ya está quedando acabado. Un poco de aerosol, creo. Líquido. Le lavan su gorrita, su bigotito, su carita. Su zapatito, su obedol. Sí, ya está quedando bastante bien, ya está casi terminado. Unas cuantas apachurradas más para quitarle la grasita y la suciedad. Oh no, agua rosadita. Aunque creo que es poet, sí es poet. Sí, ya lo están lavando, ya va a quedar casi terminado. Miren cómo ha limpiado anda Mario. Oh, quedó chévere, quedó chévere, miren, miren. Genial. Unas apachurradas más y Mario ya está terminado. Hurra.